El otro día nos dijo que éramos periodismo mediocre y que por eso no respondía a nuestras preguntas. Vamos simplemente a acercar nuestro micrófono para escuchar preguntas inteligentes, porque él las está contestando, así que deben ser preguntas más que interesantes y vamos a formulárselas después nosotros a él. Yo también si tengo una defensa que no es segura, me siento inseguro. Esa es la realidad, o sea, cuando se pierde, se pierde todo el equipo, no quiero ser un jugador. Si fuese técnico, no lo sacaría. ¿Otra vez el micrófono? Si fuese técnico... ¿Otra vez? José Luis. No, no, perdón. ¿Con ellos? Está bien, yo para que los colegas puedan trabajar me voy a ir, me voy a ir, así seguís contestando. Preguntas inteligentes. ¿Eh? Seguimos entonces, aguardando. ¿Por qué? ¿Por qué es a vacilar? ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso contigo. Yo tuve una experiencia con Marcelo y lo arreglamos a solas, nadie se entero ni una par de la prensa porque tenemos un acuerdo, pero... No se hace, no quiere ser el vivo conmigo, ¿entendés? No, 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 no sé, no, no, no sé, no, 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 porque ustedes se jactan de decirle burlarse a los jugadores. No, 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 ¿por qué? No, 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 porque escúchame, no, no, te querés meter acá, le querés hacer quedar como un boludo a uno, yo no soy ningún boludo. ¿Vos, nene, no te conoce nadie? ¿A usted no le conoce nadie? No, no, no. ¿Está bien? Vos sos un asqueroso y un asqueroso. ¿Qué es esto? José Luis Chilavero, ¿ustedes vieron cómo me escupió? ¿Y me vas a dejar hablar? ¿Qué vas a dejar? ¡Basta! 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 La pelota ya había salido. ¡Eh, eh, eh! El corner, que va a ejecutar el Quinsermo Barros este loco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Esa es la cucha puta de tu madre! ¡Eh, eh, eh! ¡Está pimpiando! ¡Está pimpiando! ¡Está pimpiando! Mil batallas tiene que llamar. Gracias por ver el video.